AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Hay una ley que cumplir y que el Ayuntamiento de Almendralejo va a cumplir. Hay una serie de problemas técnicos. Mira, el primero que le digo es las declaraciones de bienes. El modelo que utiliza el Ayuntamiento de Almendralejo es un modelo que si se reproduce tal y como se recoge, colapsaría o sería difícil subir toda esa información porque es un librillo. Bien, el secretario del Ayuntamiento está trabajando de alguna forma para extraer la información de esa declaración de bienes y certificar él que la información que se extrae de ahí es la que dice la declaración de bienes y ofrecerla a los ciudadanos. Y eso no hay ningún problema y será una cuestión, pues bueno. ¿Que ahora mismo no está? Sí, un hecho cierto. Ustedes lo ven. Si yo dijese otra cosa diría, o sea, que al de no dice la verdad. Bien, estará esa información y toda la información que en muchos casos hay que prepararla y darle un formato para que ahí aparezca. También le digo que muchas de las informaciones el Partido Socialista las tiene porque se publican en la Junta de Gobierno local. Son públicas. Quizá es diseñar ese formato donde queden todas reflejadas, ¿no? Pero vamos a ver que ya la Administración local está bastante controlada, gracias a Dios, en la última legislatura por Partido Popular, con mucho más control para que no ocurran esos desmanes y esos desvaríos que se produjeron en etapas anteriores. Y gracias a Dios está todo bastante controlado, en un perfil de contratante. ¿Que el Partido Socialista pida ahora que quiere que además venga reflejado de tal o cual forma? Bueno, usted pídalo, lo veremos con respecto a la ley, veremos si tiene coherencia o no y así lo publicaremos. Desde luego no hay ningún ánimo de ocultar. Sueldo y salario los tienen ustedes en el pleno de este año pasado, el año 2015, con una nueva corporación. Cambió, cambió porque así lo decía la ley. La ley decía hay que indicar exactamente el importe tal. Bueno, pues así se indicó. Las retribuciones del alcalde, de los concejales liberados, pues ahí se indicó. O sea, que la información está ya ahí. Ahora decían, no, es que viene en un boletín. Bueno, pues qué mejor forma de venir en un boletín oficial, ¿no? Publicado, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. No, no, lo hacemos todos los concejales, ¿eh? Pero de siempre. Claro que las han pasado. Y yo, el primero, en el año 2011, en el año 2015. Todos, todos. La declaración de bienes, retribuciones del ayuntamiento por su participación en los plenos y comisiones informativas, pero no obtienen. El equipo de gobierno sí, y por eso están publicadas en un boletín y aprobadas en un pleno en el cual el acta es pública. Piñero Bike, tu tienda de ciclismo en Mérida. Más de 200 metros cuadrados de exposición donde encontrarás la bicicleta que buscas. Somos distribuidores de las principales marcas del mercado. Special Light, Mérida, La Pier, Look, Pinarello. Además, contamos con el más amplio surtido de recambios originales y accesorios de todo tipo. Y para que vayas bien equipado tenemos todo lo necesario para ello. Equipaciones, cascos, guantes. También encontrarás complementos nutricionales, barritas energéticas, geles. Además, contamos con taller para reparaciones y mantenimiento de tu bicicleta. Piñero Bike, Mérida. Estamos en calle Severo Ochoa. Teléfono 924 690456. Piñero Bike. La calidad nos diferencia. La calidad nos diferencia. La calidad nos diferencia. Por drown saberlo. Gracias.